Gonzalo, la persona que ha estado pendiente de nuestro cultivo de mala madre ¿Cómo ha sido el proceso? Hace más o menos unos 4, 5, 6 meses aproximadamente nosotros hicimos todo este cultivo de mala madre que pues de alguna manera enfocados en hacer remedios directamente para el cáncer ¿Cómo ha sido la lucha que usted ha tenido aquí don Gonzalo? ¿Qué ha sido? Se dio, Jorge, cuando comenzamos que esto era aquí, era como un monte Era un monte, ¿cierto? Era una huerta, pero entonces se fue limpiando y acondicionando Más o menos, ¿cierto? Sí, mire, ya están grandes Usted le ha dado, ha tratado de organizar la tierra Ha tratado de echarle agua porque el calor es bastante, ha sido bastante complejo También la lucha que ha sido con la... Esa es una de las hojas más grandes que se ha sacado de esta planta Y se ha sembrado por ella misma, ¿no? Ella misma se ha reproducido, ¿no? Ella misma ha botado sus hijitos Y mira, ahí hay más Ella bota los hijos y ahí hay más, ¿no? Entonces ha sido un trabajo bastante bueno que se ha hecho durante estos meses En el cual, pues, se ha organizado bien la tierra Se ha condicionado bien la tierra Y se ha procedido a sembrar ¿No? Bebé chiquitico, pues yo me acuerdo que trajimos como unos 100, ¿no? Unos 100 Y mire, ellas Ellas mismas se han encargado de hacer todo el trabajo De... De... Crecer Y seguirse reprodujiendo, ¿no? Seguirse expandiendo Entonces, ese es el proceso que estamos haciendo Para darle beneficio a todas las personas En el tema del campo Con el señor Gonzalo Que ha estado aquí pendiente Hacia... Hacia la... De alguna manera, fabricación y proceso De todo el jarabe de Malamadre Que de alguna manera le va a ayudar a muchas personas A quitar todos estos problemas Entonces, muchísimas gracias, don Gonzalo, por estar ahí Y pues, ahí les presento el cultivito Que ya está listo Lo estamos cosechando ya Está muy bonito Gracias a mi Dios Y pues, para todos ustedes Mis seguidores Todas las personas que... Que les gusta mucho la medicina alternativa Que les gusta mucho Consumir nuestros jarabes Y... Darle de alguna manera me gusta A todo este... A todo este maravilloso conocimiento que tenemos Gracias a nuestro Dios maravilloso Entonces, ahí les presento Estamos cosechando ya la... La hoja Porque estamos ya procesando el jarabe Entonces, si a usted le interesa Tomarse un jarabe Usted mujer Usted hombre Si le interesa tomarse un jarabe De Malamadre Le vamos a agregar adicional Noni Y sábila Que también tenemos una producción bastante alta Entonces, ahí está nuestro jarabe ¿Vale? Ahí está nuestra planta Directamente desde el campo Hacia usted Dios los bendiga Y buen día ¡Gracias! ¡Gracias!